Y ahora vamos con el turno número 6 de Italia Veamos que podemos hacer Muy bien y última vez que vamos a tener tanto dinero como Italia Este turno empezamos con 36 Y vamos a gastar los 36 en reparar 3 de daño por el complejo industrial en el norte de Italia Vamos a comprar 3 tanques y 5 unidades de infantería Vamos al combate Bueno y la decisión que habíamos tomado aquí Vamos a seguir en pie con lo que estábamos haciendo Vamos a atacar el norte de Persia Y tratar de reunirnos con Alemania en el Cáucaso O ya sea en parte de la Unión Soviética Para tratar de ayudarlos a defender Tal vez contra el Reino Unido Que no creo que sea problema para Alemania Pero bueno vamos a atacar aquí Tratar de obtener un poco de dinero de los soviéticos Si es que logramos pasar Y ignorar el ataque del Reino Unido Así que solamente tenemos una oportunidad y es esta Vamos a hacer nuestro primer ataque aquí Moviendo 5 tanques de Siria y Irak Y una infantería mecanizada Estas dos unidades de infantería se van a quedar aquí Y tenemos un ataque más que es en el sur de Francia Tenemos que atacar el sur de Francia Y desafortunadamente Bueno ahorita explicó Vamos a mover la cámara Realmente también pensarán Bueno por qué no ataque Egipto Y atacar Egipto en este momento Pues ya no tiene caso Ya hemos perdido nuestro objetivo nacional Porque ya no podemos capturar El sur de Francia cada turno Va a llegar un punto Si no es que en el siguiente turno Que lo vamos a perder Y hubiéramos podido hacer una invasión en Gibraltar Pero el transporte está muy lejos Y no contamos con una base naval En esta zona de agua Por lo tanto estamos fregados en eso ¿Ok? Entonces vamos a tener que atacar el sur de Francia Y lo que también voy a hacer en fase de no combate Bueno ya verán Pero de Francia voy a llevarme dos Unidades de infantería Y una artillería de París Para atacar en el sur de Francia Recordemos que lo que tengo aquí en España Está representado por el dado 1 Así que vamos a atacar del norte al sur ¿Vale? Y no solo eso Vamos a apoyarnos con este bombardero estratégico Que se va a mover 1 Si vamos a mover los casas Y el bombardero estratégico Los casas se mueven 1 y 2 Y el bombardero es 1 2 3 Y 4 Ok Va a quedar él con dos movimientos de combate Al igual que los casas Y los casas en su movimiento de no combate Ya regresarán a lo que es este Al portaaviones Ok Vamos a empezar con los combates entonces Muy bien Y vamos con la primera ronda de combate Que yo estoy seguro que no va a haber dos Muy bien Vamos a tirar Y tenemos 3 bajas Ok Ahora simplemente hay que tirar por la infantería soviética Y ver que tal nos va Ok Tenemos soviéticos a 2 o menos Y fallan No salió en la cámara Pero es un 6 Ok Entonces el noreste de Persia Tomado por los italianos obviamente Y ahora vamos con el siguiente ataque Que es en el sur de Francia Contra Estados Unidos Muy bien Y vamos con el primer combate Primera ronda de combate Perdón Y tenemos unos golpeadores fuertes Dos casas Y un bombardero estratégico No creo que Estados Unidos pueda sobrevivir esto Uno y dos Apenitas Apenitas Italia lo logró Todas las unidades terrestres fallaron Pero ahora es turno de Estados Unidos De infligir daño en Italia Ok Y tenemos que Hacen una baja Ok No se fueron limpios los italianos Pero capturaron el sur de Francia No por mucho tiempo Pero bueno Vamos a realizar nuestros movimientos De no combate ahora Bueno y regresando Los movimientos de no combate Como dije Vamos a mover dos El bombardero estratégico Y va a aterrizar En el sur de Italia Los casas ya aterrizaron Y que más Vamos a mover Lo que es nuestra flota En el este Estos dos transportes Crucero y destructor Que tenemos aquí Vamos a moverlos Junto con nuestra Demás flota Para defendernos De Estados Unidos Que no se le ocurra un ataque Realmente Podemos considerar Atacarlos Pero Podríamos perder todo Y Estados Unidos En un turno Lo vuelve a hacer Lo que a nosotros Nos ha costado todo el juego Así que no me voy a arriesgar Esta flota es para defender Y tal vez más adelante Hacer alguna pequeña incursión En el norte de África Porque tenemos dos transportes Y no me parece muy Muy este Buena idea Simplemente tenerlos ahí Sin hacer nada Así que ya veremos Y así es como se ve Nuestra pequeña flota Ahora De este lado Acá en Siria Voy a mover una infantería De Siria A Transjordan Y la No sabes que Voy a mover las dos A Irak Que el Reino Unido Piense bien A quien va a atacar Y pues tal vez Si dejan Persia Desprotegido Y nos queda algún tanque Podríamos hacer una Contraofensiva En Persia No lo creo Pero bueno De la suerte Ha sido buena con nosotros Así que veamos Que más vamos a hacer aquí Evacuación Se llama lo siguiente Vamos a sacar Las tres unidades De infantería Y antiaéreos Que tenemos Los vamos a mover Al norte de Italia Y uno de nuestros Antiaéreos Se va a mover Al sur de Italia Y de esta manera Podemos hacer Tal vez una pequeña Contraofensiva Depende que tan fuerte Vaya Estados Unidos Al sur de Francia Y depende si Estados Unidos Se va a enfocar 100% en Alemania 100% en nosotros O levemente En cada uno de nosotros Todavía no lo sé Así que Norte de Italia Bien fortificado Y pues esos son Todos nuestros movimientos Falta ahora Colocar nuestras unidades Y lo primero Que habíamos comprado Es reparación Del complejo industrial Así que le voy a quitar Tres daños A ese complejo industrial Ahora solo le queda Uno de daño Y vamos a colocar Tres tanques Y cinco unidades De infantería Pero antes de hacer eso Solamente quisiera mover Lo que es La artillería Del sur de Italia La vamos a mover Al norte de Italia En el sur de Italia Realmente no nos sirve Tenerla A menos que ya Hubiéramos estado A punto de perder El norte de Italia Este turno Que no es el caso Y vamos a colocar De las cinco De infanterías Tres van al norte De Italia Y de los tres tanques Los tres van al norte De Italia Las otras dos unidades De infantería Van a ir En el sur de Italia Y en este caso Ya tenemos bien Fortificado Italia Tratamos de aguantar Todo lo que podamos En lo que Alemania trata De ganar la guerra Y esperemos que la gane Porque si no Estamos perdidos ¿Vale? Bueno pues ha sido Todo como Italia Vamos a ver Cuanto dinero Recolectamos este turno Este turno Italia está haciendo Un total de Diecisiete de dinero No habíamos guardado Nada en el banco Cinco Por el control En el Mediterráneo Todavía no hay Naves aliadas En el Mediterráneo Pero bueno Eso espero Que si lo pueda contener Y tenemos Dos más Por el control De Irak Realmente Irak Vale bastante Para el que lo tenga Y es bastante productivo Y bueno Eso nos da un total De Diecisiete Más siete Son Veinticuatro Bueno Ahora si Eso fue todo De Italia Siguiente jugador En ir Es Reino Unido Del Pacífico Anzac Y Francia Y Francia Y Francia Y Francia Y Francia